Lo más interesante está en el cuarto cuadrante, que son las cosas que no sabemos que no sabemos. Y ahí me parece que, hablando de desaprendizaje, yo sí te tengo que dar un hábito que traté de tomar en este mundo, que creo que está cambiando tanto y va a cambiar todavía mucho más, es empezar a elegir cómo asignar el tiempo y la energía en proyectos que tengan la tasa de retorno en aprendizaje más alta posible. O sea, ya no pensar tanto, obviamente hay que pensar en la rentabilidad, en la imagen, en la diversión, que son las variables que uno generalmente piensa, pero cada vez más pensar en una tasa de retorno en aprendizaje, en hacer cosas con gente lo más distinta de uno posible.